Que por lo menos los que estamos acá no hemos tenido una experiencia extraterrestre, al igual que la Yennefer, yo también he sido testigo de objetos voladores no identificados. ¿Qué tan real entonces puede ser la información oficial, si se quiere, por parte de la NASA o algún organismo que se dedique justamente a eso, o organizaciones no gubernamentales, en fin, para decir, ok, si es que la NASA o alguna organización similar, parecida, o que busca el estudio de los OVNI, de la vida extraterrestre, establece y muestra un video señalando que esto es realmente un OVNI, yo le tengo que dar validez. Por lo tanto, acá da la sensación que solo si es que la información es oficial, es válida. Pero hay muchos testigos, hay muchos videos, como tú señalabas en Internet, donde mucha gente dice, perdona, pero lo que yo estoy viendo ahí es un OVNI, y a mí nadie me lo ha desmentido. Por lo tanto, bueno, uno también le tiene que dar valor a lo que uno personalmente graba o algún conocido, no necesariamente porque lo diga una entidad oficial. Tú nos adivinaste el pensamiento. Hace unos días atrás estábamos reunidos con algunos investigadores, entre ellos Rodrigo Gonzalía, y conversábamos y decíamos, bueno, ¿por qué tenemos que esperar que siempre la parte oficial reconozca el fenómeno? Eric, perdón, esto tú lo grabaste, ¿no? No, 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 este video lo escribimos nosotros. Ya, lamentablemente no alcanzamos a editar las imágenes tan crudas. Esto fue en el cajón del Maipo grabado por un carabinero. ¿Cuándo? Hace como un año atrás, y recién lo estamos empezando a conocer porque nosotros nos demoramos mucho. ¿Qué especial tiene este video a tu juicio, Eric? Mira, partiendo que lo grababa un carabinero, lo cual nos da una confianza absoluta. Ok. Ya, este carabinero, no voy a mencionar el nombre ahora, ya, probablemente lo vamos, inclusive, si ustedes quieren invitar en algún momento al programa, él está ya no va a dar su testimonio, de hecho el testimonio lo tenemos grabado completo, ya, él concurre, te voy a contar brevemente la historia, una semana anterior de esto, van al cajón del Maipo, ahí que es lugar, y fueron como las 10 y media a 11, ellos dicen haber visto un fenómeno ovni a esa hora. Perfecto. Pasa toda una semana, llegado el día sábado o domingo, dicen, oye, ¿por qué no volvemos al mismo lugar de nuevo, pero llevemos una cámara de video? Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Y cuando van llegando al mismo lugar, se toman con esto, que lo voy a tratar de describir. Esto es un objeto triangular, que tiene una alerona arriba, estuvo más de 20 minutos detenido en el mismo lugar. Qué lindo. Pero no solamente es un objeto, son dos. Lo que pasa es que aquí, no sé si la imagen lo pueda mostrar, pero hay uno mucho menor, ¿ya?, que aparece debajo de este objeto, que es de color blanco, ¿ya? Y son tres videos en total. En el tercer video, el objeto aparece con un cambio de color total. De pasar a negro pasa a un amarillo dorado, impresionante. Erick, ¿cuál es la razón para el público que tiene una cercanía con el tema de los extraterrestres, la vida en otros planetas? ¿Cuál es la razón por la que ha habido un aumento constante en la última década? Mira, si yo te lo pudiera decir, sería espectacular. Pero insisto, eso entra en el terreno de la especulación, yo no soy dado a eso, ¿ya? Yo te hablo de lo que yo sé, de lo que puedo investigar, de lo que sabemos en realidad, ¿cierto? Ahora, si es por intentar entender el asunto, es muy simple, probablemente la humanidad, dentro de 100 años a la fecha, ha aumentado su capacidad tecnológica, y hemos entendido mucho mejor que tal vez, y discúlpenme a algunos creyentes, que aquellos que le llamaban dioses, ¿cierto? Jesús o Jehová, no importa. Hoy en día estamos entendiendo cada vez más que tal vez no son tan dioses, tecnológicamente son superiores a nosotros, ¿ya? Y por lo mismo, tal vez ellos están diciendo, bueno, la humanidad cada vez está más preparada para aceptar la vida extraterrestre. Ahora, ese carabinero que te contó esta historia y que finalmente después fue al mismo lugar y grabó, ¿qué sensación tenía y por qué él de alguna forma buscó volver a ese lugar? Porque se ha hablado mucho que es muy difícil que se repita un fenómeno ovni en un mismo punto. Mira, muy interesante tu pregunta y una de las preguntas que también nosotros lo hacemos. Y aquí voy a entrar en el terreno de la especulación, dado que yo conozco el caso, ¿ya? Ahí es donde cambia color, ¿ah? Mira, pero es que se nota, se nota en la imagen que cambia color. Yo la verdad que no alcanzo a ver el video acá, se que no... Es que mis ojos azules son... Pero en cámara lenta tuve mucho mejor el cambio de colores. Por eso que la imagen, la idea habría sido de editarla, ¿ya? Pero bueno, regresando a tu pregunta, ahí está. El carabinero, ellos regresan sin saber por qué. Para nosotros, lo que entendemos nosotros es que ellos fueron de alguna manera inducidos a regresar la semana siguiente. Por ellos. Bueno, ahí al güey. Sí, por ellos, ya. Por ellos, ahí al güey, ahí al güey. Llamale por ellos, pero... Sí, por ellos. Por este ovni. Oye, ¿y existen lugares que uno pueda frecuentar donde hay más avistamientos? Sí. ¿Y a nivel planetario, a nivel del planeta? Hablemos de Chile, que es lo más cercano que tenemos. El cajón, el paella, el desierto. Mira, Santiago es una zona, la zona cordillera, la cordillera de los Andes, ya fundamental para el avistamiento ovni. Santiago mismo, todo lo que nos rodea, ya, inclusive el cajón del Maipo. Nosotros hacemos vigilias por lo menos una vez al mes, durante el buen tiempo, y hemos tenido avistamientos, te digo, con más de 500 personas, ya, y te digo, han sido muy, muy buenos avistamientos. Voy a hacer una analogía que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que tiene una lógica de derivada. En algún momento el expresidente Lagos dijo, Chile no está preparado para discutir sobre el matrimonio homosexual. Vaya. A propósito del tema de la ley de divorcio. Y mira la discusión que se está dando durante un tiempo, la verdad, no pasó mucho tiempo. Sé por dónde vas. Si es que se ve este tipo de avistamiento en distintas partes, en Chile, como tú decías, que sobre todo Santiago es una zona de muchos avistamientos, y en otras partes del mundo, ¿qué tanto falta entonces para que, según tu experiencia, haya una manifestación de estos seres para que digan, ¿saben qué? Nosotros vinimos para acá, estamos buscando tal cosa, que de alguna manera abran sus cartas y digan cuál es el objetivo por el cual ellos andan rondándonos. Mira, partamos lo que decía al principio, tenemos un reconocimiento en Chile oficial de que el fenómeno... ¿Te da una propuesta, Eric? Hacemos una pequeña pausa comercial y al regreso nos prolongamos en esa respuesta. Aprovecha a fumar un ratito, que bueno. Está muy interesante, usted no se cambie, si le interesa este tema ya seguimos con más mañanero. Una pausa y ya volvemos.